El gobierno mexicano enfrenta un revés significativo en su demanda contra fabricantes de armas estadounidenses. Un juez de Estados Unidos ha desestimado gran parte de la demanda debido a problemas jurisdiccionales. El juez Dennis Saylor concedió las solicitudes para anular el caso de varias empresas, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales en Massachusetts. El juez Saylor indicó que el gobierno de México no es ciudadano de Massachusetts. Ninguno de los demandados tiene presencia física en ese estado y las supuestas lesiones no ocurrieron allí. Este fallo representa un obstáculo importante para el gobierno mexicano en su intento de responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por el tráfico ilegal de armas a México. Cabe destacar que la fabricante de armas, Smith & Wesson, y la distribuidora Whitmore no fueron mencionadas en el fallo. Sin embargo, la Corte Federal del Distrito de Arizona, con sede en Tucson, sí avaló el argumento de México en una demanda presentada en octubre de 2022 contra cinco tiendas de ese estado que, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas al país latinoamericano. A pesar de este revés judicial, el gobierno mexicano sigue comprometido en su lucha contra el tráfico ilegal de armas y buscará alternativas legales para abordar este problema.